del fin de semana en general y es que a pesar de que el panorama es estable, bueno, las temperaturas se mantienen frías, sobre todo en el transcurso de las mañanas. El panorama en territorio nacional, algunas áreas de nubosidad por la corriente en chorro en partes del norte, del noreste, pero en general condiciones estables, eso sí, un ambiente muy seco después del paso de un frente frío dejó temperaturas bajas, sobre todo los valores mínimos en el transcurso de las mañanas norte y noreste, fresco por las tardes, cabe destacar que ese sistema frontal se ubica ya sobre el Golfo de México con características de estacionario y está afectando sectores del sur, del oriente y también partes del sureste con viento, con algunas áreas de nubosidad dispersa y de hecho es válida la precipitación, aunque sea aislada para las próximas horas, pero reitero, en aquellos puntos hacia el oriente, hacia partes del sur y también en el sureste, mientras en partes del centro el panorama bastante tranquilo, eso sí, se mantiene un tanto frío en este momento, tenemos 10, 11 grados a esta hora, de ahí esperamos que a esta tarde llegue hasta los 26 con un cielo parcialmente soleado, un ambiente agradable para este sábado. En cuanto a la lluvia, pues se reduce el porcentaje significativamente, prácticamente descartada y esta noche escasa nubosidad y finalizamos este sábado con 16 grados, domingo, 9 y 25, soleado, lunes y martes, mínimas de 10, máximas de 26 a 27, igual con escasa nubosidad, prácticamente se repite la historia, Estado de México, escasa nubosidad, Atizapán, también Tlanepantla, Naucalpan, máximas de 24, lluvia descartada, incluso totalmente despejado hacia Catepec, también Texcoco, en el caso de Nesa, 25 a 26 grados, por ahí en Chalco, 24, también con un cielo totalmente despejado, Puebla, 26.